Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno pues les traigo aquí una receta deliciosa con chipotle con adobo Así que bueno, esta receta les va a fascinar, claro que es el estilo de la chatayun Así que si gustan hacer estas albóndigas de carne de res con chile de chipotle con adobo Bueno pues que esperamos, vamos a empezar Ingredientes, bueno vamos con las verduras, tenemos 2 calabazas, 2 papas, 3 zanahorias Tenemos aquí tomate, un chile jalapeño, aquí tenemos un pimiento morrón Este le va a dar un sabor espectacular a nuestro guisado Y bueno aquí por acá tengo 8 dólares de carne molida, tienes que pedirle a que no tenga mucha grasa Así que bueno yo aquí voy a añadir 2 cucharadas de arroz blanco, 2 huevos, 2 ajos Y bueno aquí nos detenemos tantito mis chatitos, hay personas que no conocen el pelapapas Se escucha bien chistoso verdad, pero mucha gente no conoce el pelapapas Y bueno yo por acá te muestro el pelapapas, esto es para limpiar ahí algunas verduritas y tu papa especialmente Y bueno en las Waldos, en la Walmart, en la Narinime consigues este cepillito para tallar bien tus frutas y verduras Y bueno para este guisado vamos a combinar orégano y vamos a combinar cilantro Vamos a añadir pimienta, sal, consomé de res o si no de pollo, no sé cuál es el que tengas tú Y bueno para este guisado y te quede espectacular como estilo rancho hay que usar comino molido Y también polvo de ajo, eso es para lo que vamos a añadir ahí dentro de la carne molida Y bueno espero que te guste esta receta de la chatayu, claro que es al estilo mío Siguiente paso es que vamos a hacer nuestras albóndigas, así que bueno vamos a extender aquí nuestra carne de res Vamos a añadir pimienta, sal al gusto, dos cucharaditas de arroz Comino, que no nos falte el comino porque esto es lo que le va a dar un sabor espectacular a nuestras albóndigas Y también se echa el comino en el caldo, pero aquí en la carne va a quedar delicioso Vamos a añadir una pizca de polvo de ajo, que es muy diferente a la sal de ajo Y bueno vamos a añadir aquí el polvo de ajo, que esto le va a dar un sabor espectacular a nuestras carnes Así que vamos aquí a batir, vamos a ver si nos falta más arroz Y bueno es suficiente dos cucharadas de arroz, miren Eso es lo que está bien delicioso a mis albóndigas cuando se le echa el arroz Vamos a añadirle dos huevos, pero vamos a añadir una yema y dos claras Esto va a ser para que pegue nuestra carne, todas las verduritas que yo le voy a añadir Ya que es al estilo la chatayu, mucha gente ya aquí ya termina de hacer las albóndigas y listo Hacen sus bolitas y listo Pero la chatayu el día de hoy va a ser diferente ya que tengo una carpeta de comidas Y tengo creo que como tres, cuatro diferentes maneras de hacer las albóndigas Pero esta es una manera muy deliciosa, claro que al estilo de la chatayu Así que bueno aquí vamos a añadir cilantro, como unas dos cucharaditas de cebolla De hecho ya probé las albóndigas, están bien buenas, échenle cebollita Y bueno si tienes cebolla morada mejor Vamos a añadir muy poquito calabaza rallada, zanahoria rallada No le echen tanta zanahoria para que no se vaya a endulzar ahí la carne Nomás es poquito Y un ajo triturado o un ajo rallado Y bueno vamos a revolver aquí, más o menos tú te das cuenta La textura cuando estás revolviendo Y bueno aquí está el ingrediente estrella Para que sepa delicioso esta receta y estas albóndigas Vamos a añadir aquí chipotle en adobo La cosa más deliciosa, vamos a añadir ahí el juguito Ya si te gusta mucho el chile pues añádele ahí un chile chipotle Bien triturado para que sepa más enchiloso Ahora si vamos a darle aquí el toque personal Vamos a añadir orégano Pero tiene que estar bien molidito para que no quedan ahí los pedazotes grandes Y bueno es todo mis chatitos Esto es el secreto de la chatayú, el adobo del chipotle Para que sepan deliciosas mis carnes, mis bolitas de carne molida Y bueno pues ya se hacen las bolitas Y ya después ahí que se quede tapamos ahí el bol con la carne Y bueno yo por acá vamos a empezar a guisar aquí nuestras verduritas Como el ajo, cebolla, el pimiento morrón, el chile jalapeño Ya que está bien doradito yo aquí miren añadí un tomatito Y este tomatito también que se guise bien guisadito Y bueno ya vamos a añadir todas las cosas Así que bueno yo ahí estás mirando que estoy añadiendo todas las verduritas Ya omite el paso si no te gusta la calabaza o si no te gusta la zanahoria Simplemente puedes usar la pura papa Porque yo he mirado que hay gente que no les gusta ni la zanahoria ni la papa Así que bueno vamos a añadir ahí el cilantro Que será un cuartito de cilantro Vamos a añadir ahí el consomé de res Si no tienes el consomé de res no hay problema le añades sal O si no el consomé de tomate O si no consomé de pollo también Y vamos a añadir ahí un poquito más de comino molido Y poquita sal creo que le añadí ahí Y miren vamos a ya cuando empiece a hervir esto a los dos minutos ya empecé a hervir Al momento de añadir las bolitas Les recuerdo que si tú añades las bolitas sin el agua que está hirviendo se van a desbaratar Tiene que estar el caldo pero a todo lo queda hirviendo Para poder añadir ahí nuestras bolitas de carne Y no muchachos esta es una de mis comidas favoritas La verdad mis albóndigas están deliciosas Espero que te guste Y bueno si te gusta comparte para que conozcan el canal de La Chata Yo claro que las comidas que hace La Chata yo sé el estilo de ella Y bueno vámonos con la parte más importante para mí para mostrarte Que también las carnes pues avientan algo así como esta espuma que tú estás mirando Hay que retirar Igual a las verduras también sueltan su Pues su despojo Su ser de cereyas Y bueno miren por acá ya tiene como Unos 20 minutos que empezó a hervir Ya voy a revisar porque si se fijan ya se ven ahí los arroces Que tiene dentro de la carne se ven cociditos Y bueno vamos a enseñarte como se va a probar esto Y como se va a rectificar cuando ya está Después de 20 minutos yo ya saqué aquí la bolita de carne Y hay que revisar Está bien deliciosa así que a los 20 minutos miren ya hay que revisar el arroz De la albóndiga y bueno ya estaba rica ya estaba bien cocidito Las verduras se cocieron así que en cuanto esté hay que apagar Para que no se sobrecosa las verduras Y bueno vamos a apagar aquí para que Pues para que esté un poquito menos caliente Y a la hora de servir pues no nos vayamos a quemar Y bueno pues esta comida es para mí para mi hijo Así que bueno yo aquí él me está pidiendo como unas 4 a 5 bolitas Así que vamos a servirle ahí las verduritas La anahoria, la papita, la calabaza Y claro que el caldo no puede faltar En nuestras comidas miren que delicioso Así que bueno la chata yo también tiene hambre Así que me voy a servir Así que vamos a probar Bueno pues que enquelle, que enquelle Así que miren mi chatitos Vamos a ver si alcanzan a ver Me voy a poner aquí por acá Vamos a atacar a ver las albóndigas Con patas Así que bueno muchachitos vamos a probar Así que yo quiero echarle más limón Limoncito Me cayó en el rato Lo clásico de siempre cuando vamos a echar limón ¿Verdad muchachos? Miren ahí está Vamos a probar Con otra orquillita de harina Miren Como no queriendo la cosa Tortilla recién hecha Sabe delicioso El adobo del chile chipotle Se siente en la boca Y la cebolla A ver si se antojó Ah ya te llevo capelonera Vamos a agarrar poquita verdurita Lo que es La papita Vamos a probar la papita Con el caldito Miren mis chatitos que yo casi no usaba la papa blanca Y ahora estoy fascinada con el sabor de la papa blanca Pero si no tienes papa blanca Puedes usar la papa La cafecita No pasa nada No pasa nada Bueno Vamos a probar ahora la zanahoria A veces me preocupa cuando Cuando hago guisados Y pongo la La zanahoria Como que me da un poquito de preocupación Porque a veces se endulza la comida Y a veces no me gusta mucho Lo agridulce Pero Chateyuu Los estás haciendo bizco Se pasa esta camarada Pero bueno Vamos a probar ahorita Un pedacito de carne Con la zanahoria Que rico sabor Respira Chateyuu Respira Que trajo una iris Delicioso No está tan enchiloso Ya tú quieres echarle más chile A las albóndigas Le puedes añadir más chile A tus albóndigas Hacia los pedacitos de Dame una toallita hijo Uy Para que sepa más delicioso Más tan enchiloso A tus albóndigas Miren Así con tu juguita Vamos a probar el chile Están enchilosísimo Vamos a probar la calabaza Con un pedacito de De carne Súper delicioso Así que atreve a crecer Esta comida de la Chateyuu Claro que le sirve de la Chateyuu Estas albóndigas Deliciosas Así que bueno Pues yo aquí me quedo comiendo Mi comida Así que bye Mis chatitos A compartir ¿Qué es lo que le sirve de la Chateyuu? ¿Qué es lo que le sirve de la Chateyuu? ¿Qué sí? ¡Tres? ¿Vas? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!